El Vice Ministro de Agricultura llegó a paso y se reunió con todos los sectores productivos de Nariño, anuncia varias soluciones ante la crisis de movilidad. Comerciantes en la capital aseguran que el aumento de los productos de la carácter familiar se debe a la falta de combustibles. Los municipios de la Costa Pacífica también afrontan inconvenientes en la movilidad por estos días. La Policía Metropolitana de Pasto adelanta operativos de control y acompañamiento en las estaciones de servicio. La imagen del día empieza el proceso de construcción de la vía alterna del sector de Portachuelo en Rosas, Cauca. La Subsecretaría de Minas y Energías de Nariño asegura que el Departamento de Nariño ha recibido más de 4 millones de galones de combustibles durante el mes de enero. Se aplaza el ingreso a clases en el departamento. La solicitud ya se hizo al Ministerio de Educación Nacional. La Alcaldía de Pasto solicitó al Gobierno Nacional que a través de la ley de frontera se abastezca el departamento de Nariño. Las fuertes lluvias aumentan. Las afectaciones en los departamentos del suroccidente del país. Finnavi hace un llamado de atención ante la falta de insumos para más de 2 millones de aves de corral. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautó un enorme arsenal de guerra de las disidencias de las FARC.